Los chinos que tú sembraste ya están muy tristes Y los ciruelos ya se secaron, les faltas tú ¿Te acuerdas de la paloma que nos cantaba? Una mañana murió cantando Cucurrocú Hasta los cimientos del rancho se están cuarteando En el tiempo de aguas por todas partes hay mil goteras Solo mi Cristo ve que es muy triste, sigo esperando A ver si vuelves, si acaso vuelves antes que mueras Los chinos y los ciruelos en otros tiempos Muy bien de gozo nuestros amores, nuestra ilusión Ahora que por consencia todo ha acabado Solo, muy solo, llora muy triste mi corazón Hasta los cimientos del rancho se están cuarteando En el tiempo de aguas por todas partes hay mil goteras Solo mi Cristo ve que es muy triste, sigo esperando A ver si vuelves, si acaso vuelves, antes que mueras ¡Gracias!